El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. En Washington, aprueban ayuda económica para Ucrania. El Congreso de Estados Unidos aprueba hoy, por amplia mayoría, un proyecto de ley con ayuda directa a Ucrania por 150 millones de dólares y además una garantía de préstamo a ese país de hasta mil millones de dólares que además incluye sanciones a Rusia. Lo que no incluye el texto aprobado, finalmente, es una disposición, por cierto, muy polémica, muy disputada para la reforma al sistema de cuotas del FMI. Esto que es apoyado por el gobierno del presidente demócrata Barack Obama, pero rechazada por la oposición republicana ahí en los Estados Unidos. Y bueno, pues mientras esto no incluyó en el texto final, las ayudas occidentales empiezan a llegar a Kiev en cascada, oiga, como lluvia. Mientras tanto, esto en Washington, mientras tanto me voy hasta Nueva York, en donde está la sede de Naciones Unidas. Y es que la ONU llama a no reconocer a Crimea como parte del territorio de la Federación Rusa. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy justamente una resolución que apoya la integridad territorial de Ucrania, destacando que el referéndum de Crimea no es válido. Así lo pone de manera textual. Llama a resolver pacíficamente la crisis desatada tras su anacción a Rusia. Con 100 votos a favor, 11 en contra, 58 abstenciones, la Asamblea subrayó que la consulta popular del pasado 16 de marzo en la península de Crimea no tiene validez, porque no fue autorizada por el gobierno de Kiev. Eso es lo que, digamos, el argumento que hace válido, o que por lo menos pone sobre la mesa, la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el órgano en donde participan los 192 países que componen el sistema de Naciones Unidas. Esto allá en Nueva York. Déjenme salgo del territorio norteamericano para llegar a Madrid. Allá en España. Protesta en contra de la reforma educativa española. Miles de estudiantes protestaron hoy contra la reforma educativa impulsada por el gobierno español, que por cierto ya aprobó el Parlamento. La segunda jornada de huelga estudiantil en secundaria, en bachillerato, en universidad, convocada por el Sindicato de Estudiantes, ha reportado cuatro detenidos en Bilbao, en el País Vasco, otros cuatro en Pamplona, en Navarra, y uno en Madrid. Los estudiantes protestan contra los recortes presupuestarios en materia educativa. Protestan también contra el aumento de cuotas. Protestan también, entre sus principales demandas, está la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Ignacio Bert. Parte de lo que ha sido estas protestas de una reforma impopular promovida por el Partido Popular, aunque suene a trabalenguas. Me voy rápidamente. Bueno, ahí mismo, en España, falsa alarma en un accidente aéreo. El Ministerio de Fomento y la Entidad de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea han desventido hoy que un avión Boeing hubiese caído al mar cerca de las Islas Canarias al confundir un remolcador con una aeronave. Los primeros reportes que fueron emitidos por el Servicio 112 de Emergencia de las Islas Canarias indicaban que una aeronave había caído a dos millas de la costa a la altura de Kinnamar. E incluso había versiones que aseguraban que era un avión de la compañía Tui. Al acercarse al Servicio de Emergencia 112, detectó que se trataba de un remolcador, un remolcador, un buque atrás. De tal suerte que no hubo tal accidente aéreo y que, por lo tanto, resultó todo en una falsa alarma. Esto allá en España, en las Islas Canarias. Déjeme voy rápidamente hasta Turquía. Aunque usted no lo crea, bloquean el acceso a YouTube. Las autoridades turcas han bloqueado hoy el acceso a YouTube. La dirección de telecomunicaciones de ese país ha bloqueado esa decisión a las empresas proveedoras de Internet y el bloqueo ya es efectivo. La semana pasada fue cortado el acceso a Twitter. Horas después que el primer ministro Recep Tayyip Erdogan prometiese en un mitin electoral erradicar ese medio social. Un juzgado administrativo de Ankara ordenó que se levantara el bloqueo de Twitter al considerar que la medida vulnera los fundamentos del Estado de Derecho, ¿no? Pero pues la sentencia no se ha cumplido. El primer ministro, sin pena, sin ninguna vergüenza, en un mitin gritó que iba a arrancar de raíz Twitter y que no le importaba lo que dijera la comunidad internacional. Así se refirió. Aquí se lo informamos oportunamente. Hoy es YouTube y parece estar dispuesto a lo que, por lo menos en Occidente, conocemos con una sola palabra. Censura. Es la única palabra que conocemos para eso. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx Y amplía tu mundo. El report. El mundo desde México.